Faye inventa que el novio famoso le impidió triunfar en las películas de Hollywood. Al parecer, contar historias fuera de lugar como lo ha hecho Marta y Gareda se está poniendo de moda, pues ahora resulta que Faye también tuvo su oportunidad de trabajar como actriz de Hollywood, pero como en ese momento su novio no le dio permiso, la cantante se tuvo que conformar con seguir interpretando temas juveniles. Durante una reciente entrevista, la intérprete de Azúcar Amargo confesó que en la década de los 2000 algunos productores estadounidenses la buscaron para que actuara en distintas películas, pero como en varias de ellas se tenía que besar con extraños, Maury Stern le impidió continuar con su carrera como actriz, y todo porque se ponía celoso. Luego de haberle dicho adiós al matutino Venga la Alegría, Annette Kuburo inició una nueva etapa en su vida. Por un lado, se integró al programa de Telemundo Hoy Día, a pesar de haber asegurado que permanecería en TV Azteca, y como la presentadora aprendió que siempre es bueno tener una segunda opción, ya hasta tiene su propio podcast de entrevistas. En una reciente emisión de Annetteando, Kekuburo entrevistó a Faye, quien sin miedo a las críticas le confesó que durante su juventud tuvo la oportunidad de aparecer en la cinta Coyote Ugly, la cual fue protagonizada por Piper Bravo, Adam García y María Bello. Por si fuera poco, la intérprete de Gatos en el Balcón mencionó que también fue llamada para hacer el casting de la cinta Los Duques de Hazard, la cual terminó siendo protagonizada por la cantante Jessica Simpson, quien al parecer corrió con mejor suerte que la de Faye. Cuando Annette le preguntó a Faye qué le había impedido triunfar en Hollywood, la cantante aseguró que todo se debió a que su novio Maury Stern no le permitió mudarse al extranjero y mucho menos tener escenas románticas con otros hombres, motivo por el cual la intérprete le pidió a sus seguidores que le reclamaran a él. Cabe recordar que durante varios años Maury también fue el representante de Faye y anteriormente había declarado que más de una vez se sintió utilizada por el integrante de Magneto, pues aseguró que su relación solo se trató de trabajo y nunca hubo amor entre ellos. Por si fuera poco, la cantante también confesó que su carrera pudo haber llegado más lejos, pero Maury nunca se lo permitió, principalmente por envidia y celos, situaciones que ocasionaron que la pareja se separara. Pero eso sí, el daño ya estaba hecho y Faye tuvo que despedirse de su sueño de ser actriz. Aprovechando el programa de Annette Kuburu, Faye reaccionó ante las declaraciones de Apio Quijano, en donde aseguró que era muy difícil trabajar a su lado, a lo que la intérprete de Media Naranja mencionó que seguramente tenía razón, pues a ella no le gustaba compartir el escenario con gente floja y sin talento. Por supuesto que las declaraciones de Faye rápidamente causaron controversia en las redes sociales, en donde hubo quienes la compararon con Marta y Gareda, pues durante años estuvo alejada de los reflectores, por lo cual parece mentira que los productores de Hollywood se interesaran en contratarla, y sobre todo pensando que ni siquiera tenía experiencia como actriz. Quédate con nosotros y nos vemos en el siguiente chacaleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!